Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar los tornillos Esto es importante para poder soldar, que tenemos que soldar Y ver las tripas, que tenemos que ver las tripas de lo que vamos a trabajar Esto es una carcasa protectora que viene muy bien Y además viene marcado todo en la placa, de qué conectores son, para no tener ningún problema Viene además con las juntas estas antivibratorias Por la parte de atrás también viene una placa No tiene apoyos, pero bueno, la marcaremos Aquí viene todo lo que tiene Pues entre otras cosas, pues tiene, como ya hemos dicho, 5 amperios de salida para los servos Tiene me parece que 6 UART Vamos a verlo 6 UART, un soft serial, 2 por 12C Y después para dos motores y para 7 servos 7 Podemos poner Tiene un beck de 5 y otro de 9 El de 5 se puede poner 3 amperios y el de 9, 2, 3 En total, en 5 podías poner hasta 6 amperios para los servos Bueno ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos Una placa Bastante bien configurada Y completa con todas las letras que se ve perfectamente Cosa que no estamos muy acostumbrados Bueno, la entrada de la batería Que en este caso Yo voy a utilizar las baterías con una entrada XT90 Es un poco más grande Y los cables son de 10 AWG Porque, claro, aquí Aquí va chicha Entonces Estos cables, pues lo único que hay que No los voy a soltar aquí directamente Porque lo que tengo que hacer es Medir dentro del avión Eso es fundamental Medir la distancia, pues hasta donde me va a llegar el cable Y donde voy a conectar la batería Bueno, esto es una cosa El conector lo tengo Y lo pondré Después viene con estos enganches Que me parece estupendo Porque ya directamente Los ponemos aquí Vamos a hacer una fila entera Lo metemos Y lo soldamos por abajo Fíjate Qué sencillo O sea, esto lo hacemos 3 filas Por ejemplo Este es el de los servos Este es el positivo Por lo menos en la parte de los servos Esto es de aquí Esto es el positivo Esto tendría que ver en el otro Pero vamos Como después viene marcado A mí lo que me interesa es Tampoco voy a coger cada uno de ellos Yo creo que Yo creo que Si para los servos lo marcamos Y los demás pues Lo dejamos Pues sería fenómeno Porque así Esto es este Este es positivo Fíjate qué fácil Y este negativo No sé si hace falta Hacerle una gota por detrás Porque encaja bastante bien Veamos Yo voy a poner una punta en cada uno Para evitar malas Malas señales Bueno Espérate cómo queda Esto es estupendo Tengo que cortarlo por aquí Y seguir por aquí Tenemos que hacer todas estas conexiones Y todas estas Después no se ve lo de abajo Hombre, hay gente que suelda directamente ahí En el agujero Pero yo es que se me da fatal eso Entonces Después Con esto Pues se ve perfectamente Qué es lo que hay Tiene aquí el LED El buzzer La salida del S-Bus O sea Tiene todo Todo marcado Y si tenéis algún problema Oye Pues me lo metéis en la página De De Matech Que en este caso Pues bien La tengo yo aquí Para que veáis las conexiones Y Y Espera que lo busco Ahora Nada más Como tiene prisa Bueno Como veis Aquí están todas las conexiones Que podemos tener En la placa Aquí la tengo en la placa Y esto Voy a quitar todo esto Voy a quitar uno a uno Bien Ahora se han quedado cajos Bueno Como veréis Tenemos para poner Los dos S-S-C La batería LED El buzzer Tenemos para poner El receptor GPS Con compás Una pantalla de OLED Una cámara Un bluetooth Un digital Un medidor de velocidad digital Y aquí Pues el VTX Y después los servos Pues mira Viene perfectamente explicado Como tenemos que hacer Con las conexiones Aquí O sea Las salidas De De cada uno De los puertos Después tenemos aquí Para un modelo de avión Que nosotros lo variaremos Un poco Por ser Esto Un Sky Hunter Que no tiene No tiene el S-6 No tiene Tile Y bueno Pues aquí lo podemos Es más fácil Es Viene todo explicado Este es para El 1.9 Lo pone aquí El Enough 1.9 Nosotros lo vamos a poner En el 2.1.3 Que ya está Ya ha salido Y bueno Pues vamos a conectar Ahora mismo Esto Y vamos a Empezar a configurarlo Bueno Voy a quitar esto De aquí Vale Bueno Está encajando bien De más fácil Ganar de no soldar Pero bueno La costumbre Lo soldaremos Bueno Pues Vamos a ver Que tenemos aquí Vamos a conectar Vamos a ver Ahora Esto es otra cosa El cable de las narices Ha pasado varias veces Con lo del cable Bueno Pues ahí tenemos El COM3 Está Perfecto Vale Nos dice que la controladora Está en la versión 1.9.1 Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Empezamos como Desde el principio Impulse RC Como hemos hecho En otras Tarjetas Abrimos el Impulse RC Está buscando Una tarjeta controladora Por ponerla De modo La mete En el DFU Driver Vale Ya está Y ahora esto Lo cierro Y entro Directamente Con la tarjeta Conectada Ahí Ahora está en el DFU Conectamos No conectamos ¿Qué cojones? Vamos aquí Al flasheo Elegimos Una tarjeta Mate 455 SE Y firmware Como siempre Lo grabamos Y ahora os enseño Cuando esté dentro Ya Definitivamente Flash firmware Y Bueno Ya lo hemos hecho En alguna ocasión Si tenéis algún problema Podéis ir al Al de Al vídeo De De la Unius F4 V2 Que es lo mismo Yo pensaba Que como venía Con el INAV Grabado Pues no iba a ser Lo mismo Pero vamos Bueno Pues ya ha acabado Ya nos vamos A Conectar Y A ver Conectamos Y ya estamos Dentro Bueno Pues aquí tenemos Nuestra Tarjeta controladora De vuelo Que ya está Con la flecha Puesta Y ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues Yo lo que suelo hacer Es lo primero que hago Es calibrar la tarjeta Antes de Meterla en el avión Simplemente eso Entonces Calibrar los acelerómetros ¿Cómo calibramos los acelerómetros? Por la tarjeta Como está Ahora mismo Entonces Vamos a ir Uno por uno Le damos que OK Y calibramos Bien Le damos la vuelta Tampoco hace falta Que sea perfecto Si no Simplemente Estimado Para que La tarjeta Tenga Una buena Calibración Bien De la flecha Que está Ahí Para allá Lo pongo Bien Le he hecho el otro Ya se indiferente Agro este Pues con el abrón Me habrá que hacerla otra vez Pero Así ya lo tenemos calibrado Y todos los pasos van Mejor Porque después Podemos tener Problemas Que se ve La gente Que tiene Pues situaciones Que le ve Que el avión Va al revés O cosas así El avión Va al revés Quiero decir Cuando se lo ve Ahora En En el setup Ya está En el setup Nosotros tenemos que ver Pues perfectamente Pues que la parte de atrás Cuando la levanto Se levanta la parte de atrás Que modo La voy a ir Y Cuando se le da recto Pues está recto Esto que se queda así Girado Es indiferente Lo puedo girar yo así Es lo del principio Como he empezado Bueno Eso es indiferente Vale ¿Qué más podemos hacer? Aquí Pues Nada más No vamos a hacer nada más Vamos a salir Y Y Y Desconectar Con respecto a la ena Como ya lo tenemos Colocado Pues Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues ahora Tenemos que empezar Por lo que hemos dicho Conectar Todo esto Lo vamos a conectar Los enganches Lo vamos a conectar Aquí Vamos a conectar Todo este lateral ¿Dónde vamos a poner De esto? Vamos a poner Todos los de aquí Todos los de aquí Estos cuatro Y una cosa que recomiendo yo Que lo voy a hacer ahora mismo Y que esto es algo que Tiene que haber pasado En alguna tarjeta Para que después Lo hagáis siempre Es echarle una gota De pegamento De este Super fuerte Al Lateral del USB ¿Por qué? Porque el día Que se estropea el USB En esta placa Pues Hay suerte Y el UART 1 Lo podemos dejar Para un acceso Puntual A la placa Pero Si se rompe el USB Que se me ha pasado Alguna vez Simplemente Echarle Unas gotas Ahí Si se rompe el USB Después No hay quien Entre Y tirar una placa Pues le cuesta un dinero Por El poner el USB Y quitarlo Es tan simple Como esto Esto no le pasa nada Porque es un pegamento En el casco El típico Super Blue Yo lo tengo Así Un poco Más industrial Pero Es el típico Super Blue Entonces Lo dejaremos secar Soldaremos Taparemos Y ya no tendremos Que Abrirla Nunca más Pero Va a tener que soldar Nada Porque de todo esto Lo vamos a mirar Tranquilamente En lo que es El En la descripción Y Lo que tengamos aquí Lo cogemos Y lo ponemos Bueno pues ya os iré enseñando Iremos viendo Más adelante Más cosillas Y montaremos Este super avión Con Grande Y potente Y lo volaremos Claro Bueno Mucho burro volando Y atreveros Que esto es sencillo Divertido Fácil Y Uno se lo pasa bien Y es agradecido Aunque después Tenga Golpes Pero bueno Lo puedes reparar Y saber Hacerlo Es Estupendo Después hay muchos grupos Donde puedes preguntar Si tenéis alguna cuestión Lo podéis preguntar también Yo siempre digo Que intentéis Preguntar en grupos Donde a lo mejor Hay más gente Con más experiencia Y Bueno pues Poco a poco Se va aprendiendo Buen vuelo Poco a poco